¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Los padres? ¡Ah, te ayurvíamos algo! ¿Qué es esto? Mira, no hay ni idea nada. Sí. Mira, esto... ¡Aquí a Bianca! ¡Aquí a Bianca! ¡Aquí a Bianca! ¡Aquí es un partido entre todas! ¡Aquí es un tiro! ¡Tú un tiro! ¡Tú un tiro! ¡Ven y salmeos a ver el partido! ¡Yo y Bianca! ¡Andrea, vienes a ver el partido! ¡Y yo contra Bianca! ¡A ver cómo pierde! ¡No! 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 ¡Este es mi columbia! ¡Este es mi columbia! ¡Tú, Andrea, ven! ¡Si quieres te dejo este columbia! ¡Pero que lo cuida! ¡Andrea! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡No! ¡Vete a alguien! ¡Vive! ¡Vive! ¡Vive a Bianca que bebe este gran! ¡Viva! La ciudad de Guadalajara 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola Telmo! ¿Qué me traes? ¿Qué es eso que me traes? ¡Qué bonito! ¡Oh! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.